Desde que me formaste Estaban escritos todos mis días Cuando a mi vida llegaste Rescataste mi alma perdida Trajiste la luz y tu esplendor Le diste brillo a mi destino Quiero continuar hacia tu eternidad Para tu lado siempre estar Toma el control de todos mis pasos Aclame a tus brazos Toma el control de mi destino Sería mi amor ¿A quién iré si me pierdo? Si solo en ti está la vida Sé que tus misericordias Son nuevas cada día Quiero continuar Quiero continuar Hacia tu eternidad Para tu lado siempre estar Toma el control de todos mis pasos Anclame a tus brazos Toma el control de mi destino Sé mi camino En tu regazo En tu regazo quiero estar Bajo tus alas a gritar Quiero continuar Quiero continuar Quiero continuar Hacia tu eternidad Quiero continuar Para tu lado siempre estar Toma el control de todos mis pasos Toma el control de todos mis pasos Anclame a tus brazos Toma el control de mi destino Toma el control de ti ora de los места En tu regazo quiero estar Bajo tus alas a gritar En tu regazo quiero estar Bajo tus alas a gritar La vida